¿Qué opinan del sistema educativo en México? El sistema educativo en México tiene una ventaja y una desventaja, como todas las cosas. La desventaja es que está siendo manejado por grupos que ya tienen sindicatos, que tienen intereses propios, que son movidos por algunos organismos políticos, que tienen que ver con votos, con arruinar al candidato si no es el de mi partido, entonces voy a hacer cosas para que vean lo terrible que es. Y entonces que se arrepientan y vengan con nosotros. Y toda esa basura de las políticas internas y de la manipulación tiene maniatados a muchísimos maestros, que quisieran realmente dedicarse a lo que están, enseñar y trabajar bien, pero que el sistema mismo está muy viciado y no se nos permite. La parte de ventaja es que hay mucha gente muy talentosa, con mucha fe, que está mucho mejor preparada de lo que está antes, que tiene una opinión mucho más informada y que está compartiendo y dando más de sí mismo. Aparentemente, los primeros años de los cambios que tuvo la SED en los programas, hubo muchísimas quejas porque quitaron algunos temas de historia, se recortaron otros de matemáticas, fue difícil. Pero se abrió la posibilidad del trabajo por proyectos y de hacer más interdisciplinario el trabajo. Y esto, sobre todo las nuevas generaciones de profesores, lo han tomado muy bien. Entonces, hay que luchar contra un monstruo que viene siendo este sistema, al que están sometidos tristemente los maestros públicos, pero por el otro lado, no es tan desesperanzadora, por decirlo de alguna manera, la situación. ¿Y qué cambiaría? ¿O ya lo explicó aquí? Ok. Y de lo que cambiaría yo del sistema es que, digo, si por mí fuera, cortaría un montón de cabezas, de los organismos, quitar todos los organismos de hacer un organismo que pudiera ser apolítico, que funcionara, si no como un sindicato, si como un colectivo que apoyara la realidad de los maestros y no tuviera todos estos problemas de acarreo, porque mucha gente no lo sabe, pero muchos de los profesores acarreados, cerca del 90% de los profesores acarreados, que son los profesores que sí estudian, que son los profesores que sí harían el examen, tienen amenazados tanto sus clases como sus personas y sus familias, en caso de que no accedan a todas estas cosas. Entonces, lo que yo haría sería cortar todos los sindicatos, quitar todo eso, hacer un colectivo nuevo que fuera político y todo ese dinero que tienen los otros individuos y se pudieran incautar sería maravilloso, sabemos que es dinero perdido, pero empezar de cero y empezar con los más jóvenes que no tienen los conectes, que no tienen el rollo político y que la única camiseta que tienen es conocer lo que más les gusta, que es enseñarle a los niños. Gracias. El sistema de educación en México, yo creo que es uno de los temas más peleagudos que hay, ya históricamente en el país, y sin afán de politizar ni entrar en ámbitos que no correspondan a lo que implica el sistema de educación entre lo que sería la relación directa entre profesor y alumno, yo creo que sí hace falta tener una reingeniería en la cuestión de cómo enseñar a los alumnos. El qué, me parece que todos lo tenemos claro, habría que enfocarnos más en el cómo. Si habláramos del método de enseñanza que se está haciendo en el sistema del TV Monterrey, me parece muy valioso el hecho de que cada vez más los alumnos sean atrevidos, sean descarados, y con ese descaro puedan llegar a implementar cosas nuevas, lo que a algunas personas le llaman innovar, que significa mejorar algo. Y por otra parte, esta inquietud que se transforme en una acción, de tal forma que si tienes un sueño o un cuestionamiento hacia la sociedad, hacia el cómo se está manejando y en diversos ámbitos, puedes hacer algo al respecto. Eso es lo que se le conoce también como emprendimiento. Creo que esas son las bases para que una persona crezca no sólo con la idea de qué me van a enseñar, sino cómo me lo van a enseñar y más importante aún, cómo ese conocimiento se va a transmitir hacia otras personas, lo que algunos llamamos trascender. Ok. ¿Y tú qué harías o cuáles serían tus ideas para transformar esto que está en este momento como el sistema educativo? Yo diría que dar oportunidad. A veces se tiene mucho miedo de parte del alumno y de parte también del profesor. Del alumno el miedo a, por ejemplo, levantar la mano y hacer una pregunta porque piensa que va a quedar como un tonto. Y del profesor, que si los manda a hacer un proyecto y el proyecto queda mal, pues el que va a quedar más mal es el profesor. Yo creo que hay que quitarse esos miedos y dar oportunidad a los alumnos de que se involucren en proyectos de gran envergadura. Y muchas veces, al menos en mi experiencia, todos los proyectos en los que yo le he dado oportunidad a los alumnos me han sorprendido gratamente y es algo que yo esperaba de ellos. Si tú generas en el alumno, en un chavo de 18 o 20 años, esa idea profunda y bien establecida de que pueda ser prácticamente cualquier cosa, entonces no va a haber miedos. Y si no va a haber miedos, va a haber propuestas. Y esas propuestas nos van a hacer crecer. Ok. Creo que nuestro sistema educativo mexicano tiene muchas fallas y principalmente, pues, en las cosas más básicas. Creo que los libros de la CEP tienen muchas faltas de ortografía. Entonces, ¿cómo puedes enseñarle a un niño que es en la materia prima? Es de donde está sacando la información de historia, matemáticas, ciencias y está mal hecho. Creo que no es coherente. En cuanto a los maestros, pues, bueno, tenemos de todo. Tenemos de maestros buenos que de verdad se preocupan por nuestra educación, hasta los maestros que solo están ahí para pasar lista y cobrar su salario. No sé, creo que habría que, sí, habría que reformar, pero no solo el sistema en cuanto a los libros o a las materias que se dan, sino la forma de pensar de la gente. Que los maestros no vayan a dar clases porque piensen que es un trabajo, sino que vayan a dar clases porque entiendan que ellos están formando a quienes después van a encargarse del país. Sí, es algo mucho más de mentalidad que es solo de una simple decisión de si les suben o no los sueldos. Creo que debería ser porque ellos quieran trabajar. Pues yo creo que hay un problema definitivamente con la educación, sobre todo por, pues, por la forma de enseñar, porque la mayoría de lo que aprendemos es información en vez de competencias y otras cosas que podrían ayudarnos a desarrollarnos. Mejor digo que tener conocimiento de cultura popular y de historia y de matemáticas es muy importante, pero también creo que sería bueno que las escuelas enseñaran a desarrollar otras cosas, a trabajar como un equipo de verdad y a escribir, a hablar en público y otras habilidades. También creo que hay una deficiencia en cuanto a la educación autística que puede ayudar mucho a la gente a desarrollarse, a saber expresarse mejor, a tener una conexión emocional consigo mismo y con otras personas. Creo que eso es como lo más importante. Tengo preguntas. Ah, bueno, ¿qué opinas del sistema educativo mexicano? El sistema educativo en México yo siento que es algo que no se toma en serio. Lo toman mucho a la ligera. Pareciera que es más un negocio en donde se intenta sacar o exprimir la mayor cantidad de dinero que se le puede a ese tipo de... Pues porque sí es un trabajo al final de cuentas, por no decir que es una mafia. ¿Qué es lo que no te gusta del sistema? Lo que no me gusta del sistema es que lo controle, o sea, que sea controlado por un sindicato cuando debería ser... o sea, el gobierno debería tener la autonomía completa sobre la educación en México. El sindicato nada más debería ser una herramienta para que los trabajadores de la educación se sientan cómodos. ¿Y qué cambiarías? Yo cambiaría... yo le quitaría ese poder al sindicato y darle a los maestros esa libres la libertad de poder ejercer su profesión, mejoraría los planes de estudio. Yo creo que es un... en la educación básica es uno de los principales problemas, el sistema en el que se rige la educación básica en nuestro país. Pues la verdad es que si tú te pones a verlo es parecer una payasada, ¿no? Los niños... no confían en ellos, los intentan exprimir su máximo potencial ya en los últimos años de la primaria cuando deberían ser en los primeros.